Música Perfecto, vamos Farid Bueno, iba a salir de Caperucita a dar un paseo Farid, tranquilo, chiste Y la abuela le dice, guarda Caperucita que por ahí está el lobo feroz Y dice, ay abuela, pero yo no conozco al lobo Y yo no lo voy a reconocer, es peludo, tiene orejas grandes, tiene la cara fea Cuando va Caperucita por el camino, escucha unos ruidos en un matorral Y se asoma y ve a alguien que está sentado mirando para arriba con la cara roja Las venas brotadas y los ojos así que se le salían empujando Entonces le dice Caperucita, ay, ¿quién soy? Y dice, no, soy el lobo Y le dice, ay, pero mi abuela me dijo que vos eras peludo y que eras más o menos de color blanco No que estaba brotado ni que se te salían los ojos Y le dice, ay te rompió el lobo, Caperucita, ¿nunca viste un lobo cagando? Caperucita 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 Caperucita